Música Hoy que ya lo nuestro terminó Ella puede olvidarte y decir Que nunca hubo nada entre nosotros Que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión Pero nunca, nunca, amor Cuando completas tu error Y pretendas a mi lado no volver Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida y a ti ya te olvides Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida y a ti ya te olvides Ya se quedó, ya se quedó Y pretendas a mi lado no volver Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida y a ti ya te olvides Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida y a ti ya te olvides Recuerda que todo se olvida y a ti ya te olvides